Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas no pudo evitar una nueva derrota, sí, del Nottingham Forest en la mejor liga del mundo, la Premier League, que sigue comprometiendo su situación en zona de descenso. Con un 0-2 en contra, sí, en casa, registraron una nueva derrota y cada vez se le complica más el objetivo de mantener la categoría, sobre todo por la diferencia de goles sobre sus rivales, pero os preguntaréis, ¿ha sido culpa de Keylor? ¿Cómo ha estado Keylor? Pues realmente el Tico ha vuelto a tener una gran actuación. Y es que durante los primeros 45 minutos, Keylor Navas fue desde luego el gran responsable de que el daño no fuese más grande para el Nottingham Forest, y te lo vamos a contar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 dejas al mes y es desde luego la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y suscríbete, en caso de que sea así, que es completamente gratis. Mil gracias. Pues lo dicho, la resistencia para el Nottingham Forest y para Keylor Navas duró hasta el minuto 32, cuando apareció el brasileño Anthony, que tras una gran atajada del centroamericano, sí, de Keylor Navas, para evitar el gol en primera instancia, no pudo hacerlo en el rebote. Con eso, el Manchester United, sí, se fue con ventaja. Y en el complemento, el Tico, sí, el costarricense, sí, Keylor Navas, fue el gran responsable de que la ventaja no fuese mucho más ahogada. El Manchester United intentó por todos los medios, pero siempre encontró una buena reacción del centroamericano. Al menos, así fue hasta el minuto 76, cuando una jugada individual de nuevo del brasileño Anthony, filtrando un pase para el portugués Dalot, lateral derecho, que llegó dentro del área mano a mano ante el Tico, que nada pudo hacer ante la definición. Así llegaba el 2-0 y una nueva derrota que provoca que el Nottingham Forest esté una semana más inmerso en la zona de descenso. Y ojo, porque las plazas de permanencia, dependiendo de los resultados que se vayan dando este fin de semana, pueden complicársele al conjunto del Tico. Se le pueden alejar un poquito los tres puntos, empiezan a ser necesarios. El calendario ya sabíamos que no era bueno, pero vamos a confiar hasta el final en los de Steve Cooper y también en el Tico, Keylor Navas. Y tú, ¿cómo has visto el partido? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Siempre es muy importante tu opinión para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Te recuerdo, puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo y suscríbete, que también es completamente gratis, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.